Música Dentro de todo teníamos muchos eventos para hacer pero bueno no pudimos cumplirlo por un tema de acomodamiento que teníamos que hacer y demás pero bueno, si pudimos estar en una entrega de helados que habíamos hecho al final de ciclo, ahí con el comedor escolar que nos habían solicitado y bueno, con el esfuerzo de los socios pudimos hacerlo hicimos una entrega de helados en el último día y bueno, hace dos semanas atrás hicimos la entrega de tres ventiladores de techo ahí al hogar psiquiátrico José Massini que ellos en sí lo estaban necesitando, por eso hicimos el esfuerzo por más que no se hizo el maratón que está previsto hacerlo este año pero bueno, el año pasado por tormentas eléctricas el día 21 de octubre y después en la segunda final que estaba prevista jugarse el domingo se suspendió igual en la final pero bueno, nosotros no podíamos estar hasta el último momento decidiendo si se hacía o no el maratón porque viene gente de afuera estaban confirmados gente de Cañada de Gómez, de San Francisco y no queríamos hacerlo esperar tanto pero bueno, sí lo vamos a hacer este año que ya nos pusimos en contacto con los chicos del Trebo está previsto hacerlo más o menos en abril ahí buscando la fecha para no chocar con otros maratones más importantes pero los ventiladores lo esperaron que era lo esencial, ¿no? sí, con la venta de números que hicimos que hicimos sorteo el último programa de acá de Fanáticos al Día con esa remuneración y parte de las publicidades que fuimos buscando para costear un poco el tema del evento pudimos hacerlo a comprar los ventiladores solicitados y ellos lo estaban necesitando y bueno, no había que esperar más bien, Bruno, hablando nuevamente del tema del maratón que es un clásico desde la Peña de San Luis Pasión Boquense ¿tienen alguna fecha estimativa? eso lo van a ir manejando con el correr de la semana y los meses sí, nos tenemos que reunir ahí con la comisión para decidir bien cuál es la fecha que tenemos yo creo que va a ser en abril más o menos lo queremos hacer medio rápido para no estar esperando dentro de la institución, obviamente que este año es electoral se va a tener que ir a votar en los socios activos creo que son dos años de antigüedad mínimo van a tener que ir a votar en diciembre, creo que es la fecha y bueno, vamos a tratar de reunir todos los socios posibles para ir a votar y todavía no hay candidatos firmes y después una vez que tenga los candidatos ahí veremos a quién podemos ir a votar nosotros siempre pensamos más que en institución también en la Peña para que al socio no se lo deje afuera en partidos importantes porque en sí la cancha es chica y bueno, en este el interior está bien fuerte en este momento y queremos seguir manteniéndolo así ¿están cercanos algún candidato? como siempre por ahí están ligados a alguien no, no, no hay que ver a ver nosotros en sí siempre tenemos el afán de seguir a Arroyco por un tema de que lo defendió con un exigente al interior entonces bueno queremos tratar de seguir más a él pero bueno, después se verá ¿algunas actividades que tengan pensado o en agenda para este calendario Bruno? tenemos ideas hay un montón pero bueno todavía no pudimos llegar a concretar tenemos que reunirnos con la comisión y ver están los días niños para hacerlo también los útiles escolares hay un montón de cosas que se pueden hacer pero bueno siempre tratar de hacerlo en conjunto con la comisión y con los socios en sí ¿cuándo comienza la época digo de reuniones? porque sabemos que ahora están en época de vacaciones yo creo que la semana que viene una vez que ya se termine que empiece la escolaría que ya se terminen un poco las vacaciones entonces ahí podemos reunirnos y hacer que hay que definir la fecha de calendario para el maratón bien aprovechá las cámaras invita por ahí el hincha el hincha el socio que se quiere acercar creo que tiene su espacio ¿no? y puede todavía hacerlo sí, sí, sí lo invitamos a todo aquel socio de Boca o hincha de Boca la Peña a participar nosotros hacemos todos estos eventos si quiere ir a la cancha también lo puede hacer puede hablar a mí o a Lauri Bonardi que son los encargados de los viajes en sí y que viajamos todo el domingo ahora el domingo vamos vamos contra Danús así que hay un colectivo cada vez que hay fecha de local se viaja estamos viendo para ir el miércoles 20 pero viste un día de semana está medio complicado pero se puede y se junta la gente y se va ¡Gracias!